¿Vamos a verla adentro? No podemos. No los dejan. Porque las podemos estropear si entramos dentro. Porque eso está pintadito con muchas tiras. Y las podemos estropear. ¿Y las cantes? Pero en la que se ve muy bien. Y ese tiracohetes, ¿y eso qué es? ¿y eso de alumno? Esa. Esa que tiene una cara. Y hay una manita que la sujeta. Y un caballo. ¿Sí? Hola. Gracias.